Y hoy te explicaré el mejor método para entregarle 99 almas a Davy Young. Pero antes les recuerdo a todos que si quieren apoyar el canal pueden ir a la tienda de objetos y luego a la parte que dice apoyo a un creador. Ya que aquí pueden escribir mi código que es AVAX así como lo están viendo y luego presionarse el botón amarillo que dice abrir o buscar. Gracias por el apoyo y continuamos. Y continuando mi recomendación para este método es que se metan en Battle Royale pero no solos. Es decir, dúos, tríos o escuadrones o incluso en Fortnite recarga. Y una recomendación que tenía mucho tiempo sin hacer, ya ni me acordaba del modo pero me acordé hoy y funciona sin problemas para esta misión. Es el refriega de equipos, así como lo escuchas. Lo que puedes hacer es elegir cualquier método de Epic, darle en ver creador y te va a salir la lista completa. Aquí buscas Thean Rumble, como ves ahora, refriega de equipos típico. Lo seleccionamos y ya estoy en la partida mi pana, eso sí, tenemos que esperar un rato a que se vaya cerrando la tormenta. Pero yo creo que desde el minuto 1 en Battle Royale por ejemplo no vamos a matar a 20.000 personas. Y es que si esto de entregarle 99 almas a David Jones quiere decir que eliminemos a 99 oponentes. A ver, no te asustes. No significa que vas a tener que eliminar a 99 jugadores como tal porque nos cuenta jugadores, nos cuenta NPCs. También nos contaría los típicos secuaces, soldados que andan por ahí protegiendo a los jefes o incluso animales salvajes. Así que poco a poco podemos completarlo. Pero obviamente en refriega de equipos es mucho más fácil ya que tenemos enemigos por absolutamente todos los lados. Y nos va a contar si eliminamos a estos oponentes. Y lo mejor de todo es que en refriega tenemos eliminaciones ilimitadas. Ya que el juego se termina cuando alguien llegue a 100 skills. Así que el mejor método definitivamente es eliminar oponentes en refriega. Y ojo porque también te va a contar todos los oponentes que eliminen tu escuadrón. Los que están arriba a la izquierda. Así que si puedes invitar a alguien que también sea bueno jugando, puedes hacerlo perfectamente y te ayudará para la misión. Bueno gente, eso es todo. Espero que te haya gustado el video y que te haya servido. En uno o dos partidos lo vas a lograr sin problema. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas videos como este. Y nos vemos en la próxima.